El Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Oaxaca emplazaron a las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de la entidad a una huelga para el próximo 23 de septiembre en caso de no respetar el convenio firmado el pasado mes de febrero para dar validez a las comisiones gremiales y pagos de salarios atrasados hasta por dos años. El secretario general del sindicato, Mauro Francisco Pérez Carrasco, señaló que se han cometido una serie de irregularidades en la contratación del personal, pues las plazas vacantes se deben ofertar al sindicato a través de la Comisión de Ingreso, Permanencia y Promoción. Sin embargo, los directores de las facultades de Derecho y Enfermería principalmente están ofreciendo estas plazas. Todas las plazas vacantes, ya sean que puedan ser definitivas, se deben forosamente ofertar al sindicato porque tenemos un derecho preferencial conforme a nuestras cláusulas del contrato colectivo de trabajo. ¿Para cuántos trabajadores? Para todos los trabajadores del sindicato, que están afiliados al sindicato. ¿Cuántos son? Son 1.119. En esta primera reunión conciliatoria que sostuvieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se les entregó la respuesta de parte de la universidad, la cual pasará a revisión y la próxima semana tendrán su segunda reunión para tratar de finiquitar el problema. La vamos a leer, porque apenas la acaban de entregar, la vamos a leer y con todo gusto nosotros les podemos informar sobre cuál es la contestación. Entonces, en ese momento no la puedo decir porque nos la entregaron y entonces se fijó un nuevo día y hora para la audiencia. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.